Las familias productoras planifican su producción y cosechan las hortalizas de acuerdo a los pedidos semanales que llegan a los nodos de consumo. Un día antes de la venta se reúnen y envasan las hortalizas recién cosechadas. Los envases son previamente higienizados y contienen entre 6 y 8 kilogramos de diferentes variedades de hortalizas de acuerdo a la estación del año. Los envases retornables facilitan la tarea de armado. Una vez listos se disponen cerrados para que al día siguiente sean transportados a cada nodo de consumidores. Esta forma de venta asegura a las familias la venta total de la cosecha y evita pérdidas y desperdicios de alimentos. Fomenta la producción agroecológica y pone en valor el trabajo de las familias quienes reciben una mayor retribución económica. Los envases conectan y hacen funcionar el circuito. Cuídalos y devolvélos limpios.